Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video. Yo soy Toñíferas y el día de hoy me voy a lanzar a un evento de breakdance en el centro de Guadalajara. ¡Acompáñame! El breaking dance es una danza acrobática nacida en los años 70. Se distingue fácilmente por sus acrobacias con las manos, espalda y cabeza. Es una disciplina que la pueden practicar chicos y grandes. ¡Gracias! 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 El breakdance hoy se presenta como evento cultural en el centro de Guadalajara. Cabe mencionar que hubo un premio repartido de 50 mil pesos, una buena cantidad que motiva a estos representantes a seguir avanzando. ¡Gracias! 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 hasta aquí el vídeo de hoy espero te haya gustado suscríbete al canal hasta la próxima